Celia, que no puedo Venga Vamos, Celia, saluda Venga No puedo, tío Empújame Venga 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 Celia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Qué puedes? ¡Sí! ¡A mí me da miedo! ¡Hola! ¿Cómo estamos, nena? ¡Ah, sigue grande! ¡Sí! ¡Venga, vamos a subirle! ¿Y qué? ¡La cuesta! ¡Venga! ¡Eh, mola esto! ¡Eh, yo quiero volver a... ¡Ah, qué susto! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío, mola más! ¡Hola, familia! ¡Qué gusto! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Gracias!